Eso ya se había dado una lectura a la sesión anterior. Básicamente, adecuarse a la ley provincial de defensa civil. Y si bien había otras ordenanzas, una del 2008 y otra del 2014, que conformaban un poco todo este tema de la protección, lo cual incluye también el tema seguridad, con esta se amplía un poco todo ese tema y se adecua al pedido o como es la ordenanza provincial de defensa civil, en donde se establece una serie de parámetros de acción para casos de catástrofe o cosas así de naturaleza, que es lo que corresponde a defensa civil. Y lo que es protección ciudadana, se hace también todo un consejo en donde básicamente lo integran el municipio, bomberos y policía. Después hay otro consejo también asesor, donde incluye todas las cooperativas, la hub, el centro de comercio, los centros vecinales, o sea, la idea de que todos estén representados y que cada uno pueda aportar localmente las necesidades de cada lugar. La ordenanza es bastante extensa, son muchos puntos, pero lo básico es que lo que se busca es que estén representados todos los sectores y todos los lugares del pueblo, como para ir organizando a través de policía, bomberos y las distintas asociaciones que lo conforman, una necesidad de los lugares en estos últimos tiempos que se han dado alguna serie de delitos y demás, buscar la forma de prevenirlos y demás. Por el otro lado, son dos partes, la defensa civil, es toda una serie de protocolos que se manejan y que para eso se establece también un consejo en donde actúan las distintas instituciones o representaciones que tiene el pueblo. Pero eso es también para trabajarlo, hay que conformar después el consejo, en el caso de las instituciones, en el caso de HAB, centro de comercio, están en libertad de cada uno de asignar sus representantes que van a entregar ese consejo. Así que es todo un proceso que empieza a partir de ahora. La ventaja que puede tener esta adaptación o integración hacia la ley provincial es que permite también una serie de pedidos o, digamos, buscar la forma de que se lleguen más ingresos como para, en caso puntual, digamos, las cámaras de seguridad y todas estas cuestiones que eventualmente son lo que estarían un poco reclamando la gente y lo que estaría haciendo falta dado el crecimiento que va teniendo el pueblo cada vez mayor. Y, bueno, buscarle la forma de, de a poco, ir instaurando una necesidad de mejor protección ciudadana y estar preparados para la defensa civil en función a determinados protocolos que están establecidos. ¿Se trataron en algún otro tema? No, no, no. Después se le hicieron cartas varias y, en principio, la próxima sesión va a ser el miércoles que viene. Se recibió a un vecino con una problemática que quedó en estudio, se recibieron los antecedentes de todo ese planteo que se hizo. Y, bueno, ese es un tema que se va también resolviendo en estos días, en la semana. En principio, estuvimos reunidos con un vecino, un empresario local del emprendimiento urbano, bueno, donde expuso sus inquietudes con respecto a unas ordenanzas que ya se habían aprobado en la gestión anterior y, bueno, y que no le resolvieron la situación. Ahora nosotros, un poco escuchando su campana, queremos también escuchar el Ejecutivo y a funcionarios ejecutivos que integraron el Consejo Deliberante para ver cuál fue el criterio que se tomó y poder dar una solución a este tema. Después de finalizar su exposición, se trató del proyecto de ordenanza de defensa civil, donde se aprobó. Si bien es muy importante la aprobación de esta ordenanza, también es necesario recalcar que va a estar integrada por el señor Intendente, Secretario de Gobierno, Jefe de Bomberos, Jefe de Policía, Fuerzas Vivas, miembros de las cooperativas. También es importante recalcar lo siguiente, que el personal debe ser idóneo y capacitado. O sea, integrar una comisión por integrarla no va a tener sentido para resolver los temas de defensa civil en cuanto a cualquier emergencia, ya sea de la naturaleza, que se plantee en nuestra villa. Aquellas personas que integran esta comisión, evidentemente, se tendrán que capacitar en el tema. Porque, ¿qué sentido tiene que yo participe de una comisión si yo no soy una persona idónea? Me parece que ahí tenemos que escuchar a las personas que van a integrar, ya sean bomberos, policías, que son las personas idóneas del tema. Y, bueno, el resto de las personas, funcionarios que lo integran, se tienen que capacitar sí o sí en temas de seguridad, en temas de prevención de accidentes, y, bueno, en todo lo que compete a la defensa civil, ¿no? Por otro lado, durante la sesión ordinaria de noche, quien ejerció la presidencia del Consejo Deliberante, Liliana González, procedió a tomar el juramento a la concejal Adriana Suárez, quien asumió, debido a la licencia que solicitó, la concejala Patricia Mampay, por motivos personales.